¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, bueno, y se provee un complicado regreso del Gran Premio de Turquía al calendario de la Fórmula 1 para este 2020 y bueno, como sabemos el trazado normal de Estambul ha perdido el grado 1 de la FIA y bueno, hablemos de aquello, bueno. Bueno, desde hace algunos días Turquía es uno de los destinos que más ha sonado para regresar a la Fórmula 1 en esta temporada de total incertidumbre por el coronavirus obviamente, el circuito normal Estambul no alberga una carrera de la máxima categoría del automovilismo mundial desde el año 2011 y ahora mismo tendría bastante complicado su regreso. Bueno, si el gobierno local confirmó la noticia mediante un comunicado en el que explicaba lo siguiente que dice así, con los auspicios presidenciales de la República de Turquía buscamos la inclusión de Turquía en el calendario 2020 y el Estambul Park Race Track continúa trabajando para la organización de carrera de la Fórmula 1. Bueno, un regreso que dura, que en los momentos de hoy en día parece bastante lejano. Bueno, unos años después, desde que el trazado Estambul haya dejado recibir a la máxima competición mundial del automovilismo a partir de la temporada 2012, Bueno, la pista turca fue ocupada por una empresa de alquiler de automóviles que había abrido su puerta de un gigantesco concesionario automotriz en el sitio en el año 1015. De hecho, el jefe de la compañía Intercity, que es obviamente la empresa de los automóviles de alquiler o arriendo, como quieran decirle, asegura que el trazado normal podría mantener el grado 1 de la FIA, algo que finalmente nunca fue así. Si se fijan en la última actualización que hizo la FIA a finales del reciente mes de junio, sobre los circuitos que ahora mismo tienen la máxima licencia que permite albergar carrera de Fórmula 1, el circuito Estambul no posee ese grado 1, por lo que es la principal razón que hace pensar a todo el mundo que será bastante complicado ver el regreso de Turquía durante esta temporada. Bueno, a pesar de todos esos inconvenientes y teniendo en cuenta el extraño calendario que todo el mundo ha visto durante este año, no se va a poder descartar nada, ya que por lo muy complicado que pueda parecer durante estos días, la situación podría dar la vuelta durante las próximas semanas y el Gran Premio Turquía podría hacerse realidad nueve temporadas después, bueno, ya casi diez años y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.